Hola Battlers, mi nombre es Guillermo Yamburu, mejor conocido como el Typhoon. Soy el Esports Manager para Battler y hoy vengo a contarles todos los cambios y mejoras que tendremos para la Liga Colegial y Universitaria en su quinta edición, Primavera 2023. Durante los pasados dos años, hemos creado la Liga Universitaria y Colegial más importante de México. En sus cuatro ediciones anteriores, hemos tenido más de 41 mil alumnos inscritos, con la participación de más de 1.300 universidades, preparatorias y escuelas secundarias. Durante estas cuatro ediciones de Liga Universitaria y tres de Liga Colegial, hemos entregado más de 2 millones de pesos a las universidades, escuelas y alumnos ganadores. En la última edición, logramos hacer finales presenciales para Smash Ultimate y Clash Royale, inaugurando así oficialmente la Casa Battler en la Ciudad de México. Con todo el éxito de las últimas ediciones, hemos decidido hacer algunos cambios para mantener el interés dentro de las ligas y sobre todo, fomentar la competencia entre las universidades más participativas. Por eso, hemos decidido hacer dos grandes cambios en la Liga Universitaria. La bolsa de premios para las ligas universitarias aumentará de 300 mil a 550 mil pesos. Aumentaremos de 5 a 7 juegos, sumando Valorant y un nuevo campeonato de Fórmula 1. Los juegos en equipo pasarán a ser ligas cerradas, en donde las universidades mantendrán la plaza para participar durante un año o dos ligas. Posteriormente tendremos torneos de promoción y relegación y la mitad de los equipos de cada liga serán relegados para permitir que otros 8 equipos ingresen en 2024. Durante el mes de febrero, estaremos corriendo los clasificatorios para elegir al Top 16 que representará en Valorant y al Top 10 que participará en Fórmula 1. Fórmula 1 se jugará en equipos de dos pilotos como cada escudería en la Fórmula 1. Los juegos individuales se mantendrán en ligas abiertas como las ediciones anteriores. Los premios para los jugadores universitarios aumentará de 10 mil a 30 mil pesos. Las universidades seguirán recibiendo 50 mil pesos. La liga colegial se mantendrá con 4 juegos. El cambio significativo es que las escuelas ya no recibirán premios y aumentaremos el premio que se le entrega a los ganadores para apoyarlos con sus estudios. Bueno, esperemos que todos estén igual de emocionados con los cambios para este 2023. Recuerden revisar toda la información en la página de battler.gg, estar al pendiente para el comienzo de las inscripciones durante el mes de febrero. Recuerden preguntarnos todas las dudas que tengan en nuestro Discord oficial y comenten si les gustaría que agregáramos algún juego o torneo más a estas ligas. ¡Ainos!